Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta bala de las anillas, la que es la decimoséptima entrega de trofeos de festejoscopulares.net. Muchas gracias a todos por venir. Yo siempre doy la bienvenida en primer lugar, pero después, inmediatamente, hacemos una bienvenida oficial siempre con el alcalde o en algunos casos concejal del sitio donde nos encontramos. Así que, por favor, pido la presencia aquí en el escenario de don José María Tazao Salamarta, que es alcalde del barrio de La Cartuja. La Cartuja, para los que vengáis de fuera, es un barrio rural de Zaragoza y tiene su propia alcaldía. Y aquí está don José María, que es su alcalde recién reelejido. Hola, ¿se oye bien? Sí. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Cartuja. La gala de este año es una gala especial y por eso la organización, en este caso, ha elegido también un lugar especial, como es La Cartuja y la Inmaculada Concepción. Muchas gracias a todos por haber contado con nosotros. Nos encontramos dentro de un conjunto histórico-artístico, dentro de lo que en el origen no fue un refecto religioso. Concretamente estamos en el edificio del refectorio, antiguo comedor de los monjes carcufos, que hasta no hace muchos años los utilizó como viviendas y, como podéis comprobar hoy, lo hemos transformado en un bonito río. Hace unas semanas, Dani me propuso la posibilidad de hacer aquí la gala de las anillas y, bueno, como podéis ver, aquí estamos, quiere decir que ha ido todo bien, ha funcionado todo de lo que es maravilla. Y quería aprovechar públicamente para agradecer tanto a Dani como a Jaime, de la empresa Lulogravo, por su relación y colaboración con el barrio cada vez que se necesita. También he de reconocer que yo no conocía estos premios, no conocía la gala de las anillas, y que la producción me ha acostumbrado a ver esta especialidad. Por lo tanto, a nivel técnico, poco puedo decir, pero que hay aquí Francia y yo, desde luego, a lo largo de toda la gala y todo del programa de hoy, nos van a decir perfectamente de qué se trata este tipo de concursos y cómo se han llevado a cabo los premios. Siempre me ha llamado la atención, la concentración, la habilidad y el respeto, que demostráis todas las personas que participáis en esta especialidad. Me llama también la atención, la nobleza y las reacciones de las vacas como animales. Y luego me hago cargo, como no podía ser de otra manera, del trabajo, de la dedicación y del esfuerzo que tenéis que llevar a cabo los ganaderos. Por lo tanto, y por todo ello, me parece admirable todo lo que rodea a esta actividad. Hoy, sin ninguna duda, vamos a vivir momentos especiales, momentos insensibles, ya para empezar que son la entrega de premios, pero sobre todo el reconocimiento a una familia, a una ganadería, que hoy aquí van a tener un reconocimiento en su pueblo, en su lugar de origen, y que una persona muy especial para todos ellos, seguro que estará muy orgullosa, tanto de excepción como de feliz. Espero de corazón que paséis una jornada muy agradable. Felicidades y un abrazo. Muchísimas gracias a José María por sus palabras. Gracias por haberse preparado así el discurso de bienvenida. Se agradece mucho el haberlo preparado y, pese a ser una persona ajena a este mundillo, intentar molestarse por conocerlo y saber un poco de qué va. Eso se agradece mucho, de verdad. ¿Por qué hemos venido a la cartuja? Hay dos motivos. El primero y principal, el reconocimiento especial a los hermanos Ozcov. Eso va a ser la segunda parte de la gala. Y otro motivo importante era que yo, desde hace años, veo muchas caras conocidas aquí de la cartuja, llevo bajando muchos años a este barrio, mi vínculo con Ruedo Bravo, todos lo conocéis, y venir a la casa de Ruedo Bravo también era muy importante para mí. ¿Por qué? Porque sabía que lo iba a tener muy fácil y porque yo iba a jugar en casa. Aquí en la cartuja me habréis visto muchas veces. Sí, no tengo coche y tengo que bajar con el 25, pero... Ya se están riendo los hermanos, ya son bajos, ya. Pues eso, que para mí, la cartuja... No voy a decir mi segunda casa porque no es un cliché, es que directamente me siento como en casa. He bajado mucho, llevo muchos años a titular por Ruedo Bravo, es una amistad más que una amistad con Dani, con todos los que trabajan de Ruedo Bravo, y al final, Ruedo Bravo lleva el nombre de la cartuja por toda España. Julio, también me acuerdo de ti. Cuando venga. Es que Julio lo tenemos, Julio Pirilla, lo tenemos en una operación logística para que acude uno de los ganaderos. Bueno, es que como no sé si es delito, igual no lo cortamos. Lo dejamos y ya está. Pero gracias, Julio. Cuando venga, cuando lo voy a aparecer, también lo nombraré. Lo he hecho para mí en placer, ir a la cartuja. Como he dicho, las dos partes diferenciadas de esta gala va a ser la primera, la clásica entrega de trofeos en las que se van a entregar las anillas de oro, plata y bronce a las tres primeras clasificadas, las tres primeras parejas clasificadas. Después, la entrega de los detalles a las doce mejores vacas de la temporada y después se conocerá el resultado del trofeo a mis palo. La segunda parte será un reconocimiento especial a los hermanos de otro, pero eso va a ser más adelante, como digo. Por delante, el agradecimiento a todos los patrocinadores de esta bala de las anillas. Sin ellos, imposible. Directamente, imposible. Porque gracias a su ayuda económica se puede sacar esto adelante. Poca gente sabe, salvo los que están cerca de mí, lo que se necesita aquí, el dinero y las horas. Las horas me da igual, las pongo yo gustoso, pero el dinero es bastante. Y sin ellos sería imposible. Así que vamos a pasar a verlos a todos los patrocinadores, los logotipos, de los que han estado aquí este año ayudando a que se pueda celebrar la gala. Marocco, que es de aquí en La Cartuja. Restaurante Blascos, también de La Cartuja. Cafetería Zapiro, también de La Cartuja. Rueda Bravo, también de La Cartuja. Conservis, este no es La Cartuja, este es de fuera. Onda La Guanesa, muchísimas gracias, Edu. Coropasión. Cucadas, gracias Pili, gracias Jesús. Lavoy. Terrié, gracias Don Manuel. El Adería González, bien buenos los helazos, pero no. Natalia Iganí, que no se puede decir que ven en el tabaco. Campe Ebro. Eduardo Duarte. Taxidermia Lama. Típica Saudo. El Pratés. Ya lo conocéis, en La Cartuja de Todavía. Júden, transporte logística y sobre todo tenemos este año un patrocinador principal. Es el que más dinero ha puesto y más se ha volcado este año con la gala. Es Full Energía. Es una empresa que se dedica al montaje de energía solar. A través de placas solares. Si entráis en su página, en la de Full Energía, os podéis informar. Tanto para consumo de una vivienda, como para consumo de si tenéis alguna empresa. Lo he dicho. Muchísimas gracias a todos. Sin ellos, esto es imposible. O al menos mi bolsillo no lo podría aguantar. Antes de comenzar esta gala, lo siento, pero tenemos que tener un recuerdo triste. Y es que, en la gala del pasado de Ábrela, se celebró, pues, hace justo un año. El mismo sábado, ya sabéis que corre dos días, este año por ser visito. Pero, el mismo sábado, y muy pocas fechas después, nos dejaba un recortador, historia de las anillas. Pedro Marín. El que fuera, muchísimos años, pareja de Peño Constanta. Y claro, ha pasado casi un año, pero es la siguiente gala después de dejarnos Pedro. Y lo tengo un recuerdo para él, porque fue uno de los mejores recortadores de la historia en esta modalidad, en las anillas. Y también, un recuerdo, hace pocas fechas, nos dejó otro recortador, Joaquín Medrano. Falleció en un accidente de tráfico, muy joven, y una pena. Quería dar ese recuerdo para dos recortadores, pues, que de una gala a otra, pues, ya no están entre nosotros. Para los que no conozcan qué es esto de la gala de las anillas, pues, todos los años, como hay gente nueva, y cada año vamos a un lugar distinto, explico en qué consiste. A lo largo de la temporada, con los concursos de recortadores, es decir, la modalidad de anillas, en mi página festejospopulares.net, se realiza una clasificación contabilizando todos los resultados de la temporada. A través de un cálculo numérico. Es decir, no hay subjetividad. Y, claro, a final de año, la pareja que más puntos consigue se lleva la anilla de oro. La segunda, la plata. Y la tercera, el bronce. Además, se distingue a las 12 mejores vacas de la temporada, nominadas, y se les da un detalle a cada una que recogen los ganaderos propietarios en caso de que estén. Bien, ese trofeo sí que es subjetivo. Hay unas personas que deciden cuáles son las 12 mejores porque no se puede hacer de ninguna manera numérica. Y, entre esas 12, debe aparecer la que es el trofeo avispado. ¿Vale? Bueno, eso lo conoceremos hoy al acabar la entrega de trofeos. Nos vamos el día, pues, a la entrega del primer trofeo de la noche. Sí, ya está, sí. Que es la anilla del bronce. Y, este año, no voy a pedir para cada trofeo que suban dos o un recortador histórico. Vamos a tener los cuatro mismos recortadores históricos para entregar los tres premios, que se van a entregar seguidos, y, por lo tanto, ya, una vez que subáis del escenario, no os bajéis. Pido la presencia en el escenario de don Manuel Pérez, don Miguel Segura Pericolo, don Ángel Rodríguez y don Joaquín Rodríguez. ¡Aplausos! La verdad es que este año estoy encantado porque, Julio, ya está, ¿no? Julio, te he nombrado y no estabas, pero te nombro también. Que muchísimas gracias y que hace mil años que nos conocemos y que ha sido un gran gusto. Quería decir que es un gusto ver hoy aquí a gente venida desde el País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, por supuesto, Comunidad Valenciana y Cataluña. Porque el año pasado, no es habitual en la modalidad de las anillas, pero empezó a salir un recortador de esta Reselente, de Capagona. Y hoy estaré aquí, Useri, muchas gracias por venir, porque tienes una tira a la borda. Pero, para que nos hagamos idea de la magnitud que tiene la modalidad de las anillas, todas esas comunidades tienen representación. Obviamente, Navarra y Aragón más, pero todas esas comunidades tienen representación. Bueno, si es que no os voy a preguntar, nada, decid lo que queráis. Pero, id racionando, porque vais a tener que hablar tres veces. Bronce, plata y oro. Sin problemas, pero acércate al micro, que puede hacer todo. Y súbetelo. Lo va a romper. Buenas tardes a todos. Sergio, te he visto antes en el bar y te han dejado las vacas. Gracias a Lufred, a Mila, te vistes bien ya. Yo tengo un polonarquismo. Te estás dando las cremas de la mujer porque no tienes arroba ya. Pero aléjate la cara, yo te pongo tan triste, pero es un día bueno. Feliz, feliz. Y hoy no os voy a dar. ¿A que compraré la botita a la vez? Sí, que sigan. Al menos. Sí, sí, una buena tarde a todos. Bueno, sabemos lo que nos ha gustado por toda la vida y lo que supone para nosotros las familias, la menor para mí. Y hoy es un día a un Básica Betis especial. ¿Por qué? Porque si algo no ha sido de las familias, es gracias a Sergio y a Félix. Y que ya hemos estado aquí, habría que estar. Y ya está. Y a pasarlo bien y a disfrutar y a mantener esos momentos de... Pues que luego, bueno, a vivir historietas y... Es lo que van a hacer, es lo que quieren. Sí, lo que hay... Yo creo que nosotros cuatro hemos vivido esa tela fuerte de esto, ¿no? Esa que no se dejaba ninguna en casa. Que vas a la plaza de Monequillos, a la plaza de... 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 No, no se quedaba ninguna. Y siempre salía la... La chispa que habían tenido esas vacas y... Y el resto. ¿Alguna vez has escamado alguna junta al bote? Le tocaba así, le tocaba así. Le tocaba así, le tocaba así. Le tocaba así. Pues... Yo creo que sí. No, porque al final... Para nosotros cuatro venir aquí... El día que se les va a hacer un detalle bonito a... A... La plaza de Monequillos, yo creo que viene por rentas, tú. Entonces yo creo que es bonito. Y estar nosotros aquí... Porque al final... Ha habido ganaderías... Y ahora mismo hay ganaderías muy fuertes en esto de las anillas. Pero yo creo que en los años que estuvimos nosotros... Yo creo que... Los buenos años... José Mani ya estaba un poquito ahí, que tenía algo, pero estaba como bajando. Ojozcoz estaba de subir a rondo lo fuerte, empezaban a hacer. Yo tenía un tipo de gana un poco diferente, con mucha más fuerza. Y la verdad es que yo cuando empezaba, llevo 15, 16 años, recorrí a nosotros con compañeros portadores de mi pueblo. Y cuando había ganado tu coño, te vienes. Y daba dos años y me las cumplí todas. Pero bueno, entonces un poquito al final, yo creo que venir a hacer este ritmo allí con ellos por tu parte, aunque sé que con tu forma de ser tienes tus bienes y bienes con todo el mundo. ¿Qué dices? Entonces un poquito es bueno. Y ya también te dan los premios a esta gente que se la gana durante estos años. Vamos con la entrega de la anilla de bronce y ponemos por delante imágenes de la pareja ganador. ¡Gracias! 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 Coira de Borja Zaragoza y Roberto Cochazza de Alcoyes Navarra. Bueno, Roberto, igual que el año pasado en Agreda, le ha coincidido un viaje a un congreso de bailes en Barcelona y no podía asistir, pero sube a recogerlo una leyenda de los concursos de recortadores de Oneugenio Bastanza, que es su padre. Eugenio tiene la voz un poco cascada hoy, pero bueno, para decir unas palabras y hablar por voz de Roberto nos puede valer, pero creo que a Roberto nos ha mandado un vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la anilla, por la liga y nada, preparados para el año que viene porque viene papá con regalitos! ¡Ay! Y nada, suerte a todos y gracias, y Aguirán dirá sus palabras, que tiene más labia que yo hablando, y la recogerá el abuelo. Muchas gracias. Solo os digo una cosa. Esta fue la mejor cosa. Había cuatro peores. No he llegado a verlas porque no me las envío. Ahí lo dejo. Bueno, don Eugenio. Tengo un controlador. Ya lo sabéis, Sergio. Va a contar una leyenda, pero yo soy padre. Y la pandemia es. A esos dos meses han sido dejados. Y el primer día que venían a hacer el cajante. Que vaya al concurso, y salimos a recortar, y toca una vaca. Recontan, y cuando iban a meter la vaca, dices... ¡Shh! ¡Déjala, que la coje! ¡O no! Y salimos. ¡Jajaja! ¡Se retiene una palina! Yo en ese día tenía el manso dentro, pero... ¡Suelta el manso rojo! ¡Jajaja! 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 Y entonces el otro estaba, porque no hay que tener que usar la vaca. Y así es este... Así es este... Así es este mundillo, que reímos entre nosotros, de que le pido una paliza a una vaca a otros. Así es este mundillo. Pero ¿por qué le dio un... ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 ¡Pero, el ángel es esto! ¡Ya, no me haces un gigante tantos años! ¡Qué da, joder! ¡Quita, quita! ¡Quita, el ángel! Se han acabado las pilas de la rata. Bueno, Alejandro, ¿qué tal la temporada? Bueno, lo primero, pues buenas tardes a todos. Desde aquí, muchas gracias por asistir a la entrega de anillas y a este gran reconocimiento. Pues la temporada, poquito. La verdad es que bien, ha ido bien. Estamos salvos y salvos, que es lo importante en esto. Hemos terminado bien, estamos todos reunidos aquí. Las lesiones al radio de puta madre. Así que bien, la temporada, muy bien. Más. ¿Y qué va a pasar contigo en la 2024? Pues que yo ya no voy a salir. Y todo, yo ya no voy a salir. Yo ya llevo muchos años en esto ya. Y ya se me hacía largas ya las temporadas. Hay muchas vacas que se me atragantaba ya. Y yo no tengo orgullo y yo no puedo ver que mi compañero tiene por delante una vez, dos veces y la tercera vez tengo que yo. Y cuando hay en el sorteo diez vacas y no puedo con dos o con tres, yo ya no puedo consentir esto. Y a mí me han enseñado, aquí está Manolo, que me dijo un día, el día que yo no pueda, cuando yo salía con él, Manolo fue mi pareja, el día que yo no pueda con una vaca que esté en el sorteo, yo no saldré. Y me acuerdo un día que fue Enricla que le tocó la 472, ¿cierto? Le tocó esa vaca. Y se le atragantó, dijo yo esto no. Y aquel día le dijo a la cabeza, vale. Y ha habido días que yo me trajo todo, que ha habido vacas que se me han atragantado. Y creo que ha sido el momento ya de decir, vale, que ha habido altibajos, hay días que se me dan muy bien, días que se me dan regulares, días que se me dan malos. Ante todo, luchas contra todo eso, sigues entrenando, sigues estando, los compañeros te apoyan, pero ya hay un momento que dices, vale, ya, claro, yo ya lo tenía pensado hace mucho tiempo, el niño sabe todo, este año pasado, hay muchas cosas detrás de esto, y ya yo ya sabía que esto se iba a terminar. Creo que Roberto se ha quedado en muy buena compañía y creo que van a ser buena pareja y que les vaya súper bien. Yo los apoyaré a ellos y a todos mis compañeros siempre que vayan a los concursos, todos los consejos que puedo yo aportar en esto a las anillas, pues aquí estaría yo, ¿vale? Pero me desvincularé un poco de estar todos los días en los concursos, uno y otro y otro, porque así acabó. Esto es en el lado. Yo llevo, creo que ahora son 20 años, en los tres de los de anillas, desde que empecé hasta hoy. Y la verdad es que se hace duro, que hagas un concurso, otro concurso, otro concurso, cuando tocan cinco, seis o siete días seguidos, que lleves un golpe, que lo arrastras, que están tus padres en casa, que no salgas, que coges tú y te sigues y ahora voy a salir, y te pega un golpetazo y al día siguiente tú quieres salir, y te haces el operador de que estás bien y te puedes salir, pero luego te das cuenta en la plaza que no puedes. Entonces, todas esas cosas, pues al fin y al cabo, merma. Aunque tú te sientas fuerte, todas esas cosas te merma. Entonces, un año, otro año, otro año, otro año, por mucho que te guste, yo creo que ya mi... esto ya se... ya dices, vale, ya. Entonces yo ya lo tenía pensado, no es una cosa que ha sido de la noche a la mañana, pero ya lo tenía pensado. Para mí esta temporada ha sido, para como estaba, no ha estado mal de todo, no ha sido la mejor, por supuesto que sí, que no ha sido la mejor, pero tampoco ha sido la peor, y hay que sacar un positivo de esto. Yo estoy bien, no he tenido lesiones como otras veces, y he dado, o he intentado dar todo lo que yo he podido y aportar en esto, y entonces yo me quedo muy tranquilo, y entonces me da miedo. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo se está Alejandro? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que la página empezó en 2006, y tú ya obtuviste premio. Estamos en 2024, los premios de la temporada 2023. Hemos cambiado todos mucho, algunos tenemos más tripa y más canas. ¿Tú estás igual? Igual, ¿no? Igual, tampoco, ¿eh? Tiene un misterioso caso de aumento de pelo. Está bien, ¿vale? Es la misma, ¿sí? Si me la pongo una vez al año, no se desgasta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Que no la desgasto? ¿Para qué? ¿Que no la desgasto? Sí. ¿Para qué? Y no me piséis el fotocall que vais a mover los cantes. ¿Para qué? En ese barco que tienes por zapatilla. Y a la móvil. Sí. Bueno. ¿Cómo ha cambiado? ¿Por qué? Tú cuando empezaste, te venía justo para decir buenas tardes. en la sala. Pero, ahora, ¿qué has pegado? Hablando de tu retirada, cinco minutos. Hablando solo, como un pedazo de recortado que eres. Bueno, te pregunto una última cosa. ¿Algún concurso suelto? Concurso, digo, ¿eh? ¿Exhibiciones a las que quieras? No. No, no creo. De todas formas, estaré. Vale. ¿Nunca llegas nunca? No creo, no creo. O sea, no quiero decir que si estoy bien y toca que, oye, vamos a salir. No te voy a decir que salga alguna vez porque me apetece. Claro que saldré porque esto me gusta. Y si toca, pues saldré, claro. Pero no va a ser todos los cursos. O sea, no voy a salir. Vale. Que haga un concurso suelto. No te voy a decir que no porque luego me lo puedes echar. Te lo puedes poner. No, pero ¿qué? Pero es entendible. Ha habido muchos recordados que han dicho, ya, pero luego cambia su vida y dicen, vuelvo. Y por qué no? Pues hace lo que queráis. Y más los que habéis sido todo en esto. Alejandro Pairán se va a retirar, habiendo ganado seis veces el campeonato nacional, solo superado por ese señor que tiene a su izquierda, que tiene siete. Siete, sí. Y su hijo no te ayudó a empatar a su padre. Pues no. Siete, seis. Pero espera. Eh. Eugenio dijo hace dos ganas que no está retirado. Puedes sumar el octavo en cualquier momento. Pues igual estamos juntos, ¿no? Vale, no. Pero síganme. ¿Qué pasa ahí? Si ganáis, no lo pillas. ¿Sumáis lo mismo? Pues entonces va. Y Alejandro Pairán se retira. En 2006 apareció la página. En 17 temporadas, Alejandro ha ganado once veces la anilla de oro con cuatro parejas distintas. Así pues, se retira el mejor de la anilla de oro con cuatro. ¡Aplausos! Y ahora, pues vamos a recibir la anilla de oro con cuatro. Hay muchos ya. Pero si también es histórico, ¿eh? Pero a partir del año que viene. Ya está, ya está. Y me estoy acordando ahora de la gente de Valencia, de Cataluña y demás, que bueno, pues cuando llegas a tu casa puedes hablar de todo menos de esto, ¿no? Esto está aquí, esto se vive entre nosotros y la pena y la desgracia de estar lejos es que no es nuestro día a día, pero lo que disfrutamos cada vez que venimos y nos hacemos alguna llamada o compartimos un momento, no nos lo quita nadie, es lo grande de las anillas. No puedo decir nada de los espíritus de esta gente, de todos los que están hoy presentes aquí, de los que dan el callo en cada concurso, porque estar delante de esos animales y ser conscientes del espectáculo y de lo que trae el espectáculo, es decir, del arraigo a nuestras tradiciones y de poder ser una parte muy activa en el mundo taurino y que impulse a que seamos cada vez más fuertes, es impagable. No os quería decir absolutamente nada más que nada más. Oscar, en todas las fotos, bueno, poneros solo los ganadores en una foto y luego poneros los que os lo han regado y así ya tenemos las fotos perfectas. Primero, primero, primero y los dos solos, luego ponemos los cuatro, el fotógrafo está ahí. ¿Quítale los micros? Sí, luego los volveréis a poner ahí, ¿vale? Y ahora poneros con los cuatro. Venga, rápido, vámonos. Corre, corre, corre. ¿Quién nos ha hablado? ¿Os queréis poner los cuatro? Bueno, pues en el año de bronce ya nos hemos perdido todo el tiempo destinado a nosotros. Entonces, esto va a ir para la ruta. Vamos a poner la anilla de plata, segunda relación que entregábamos esta noche y vamos a poner unas imágenes de los ganadores. Gracias. 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 ¿Cómo te has visto en los concursos después de Teruel? Y doy un dato. Sufrió, como ha dicho Chus, un percance en Teruel y en el concurso que reapareció en Zicla ganaron. Y ganaron estando muy bien trabajado. ¿Cómo te has visto después de ese percance en Teruel? ¿Qué tal? Pues, no, no, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora, pues la verdad es que, pues, también como un poco. Pero todo mentalmente, porque no lo tengo que llevar con golpe, que te cojo una barra que tiene un poco la cosa. Sobre todo pues, padecer a la familia, sobre todo a mi madre y pues es lo que más a la cabeza te afecta. Fue un chute de moral Volver y ganar en Rikla Hombre, por supuesto Ahí ya se fueron los fantasmas Ahí se fue lo poco que había Pues me parece sensacional Me parece honradísimo Por vuestra parte Que tuvisteis opciones hasta el final Pero decir que creéis que los ganadores del oro Son los que generalmente lo merecían Pero bueno, si al final los puntos hubieran dicho otra cosa Hubiera sido para vosotros la niñadera Pero hay que decir que es una de las mejores parejas de la actualidad Porque llevan dos años seguidos Siendo Anilla de Plata Así que Vais a recibir por segundo año consecutivo El segundo máximo galardón De la Liga de las Anillas Bueno, primero fue de los dos solos Y luego Primero fue de los dos solos Y luego Con los cuatro Veteranos Vale, perdón Perdón ¿Así sí? ¿Te parece bien? Si queréis Bueno, pues tenéis libertad a tomar Bueno, pues tenéis libertad a tomar Y ya Dani, a ver ¿Cuándo vas a perder Nacos? El baile de Roberto Nada que me han puesto Ahí un poco de híbrido Con ese y seguro Dani, cuando vas a hacer clases de baile Así Necesitan cambiar los cuadros Y va mejor Bueno, quiero dar la enhorabuena A estos dos chavales Con Churros Un intento de salir Que no fraude ¿No fraude? No Me quedé sin parar Y en el tamaño Como Rotund Sí Y hubo ahí Fue ese año Pues luego En ese concurso Ya la GON Y especial mención Rafa aquí no me conoce No me conoce de esto Pero me mostré Es un chaval Que tiene mucho mérito Subir desde ahí abajo Más que lo traía Diego Porque sí Se me ha hecho kilómetros Porque Rafa está A dos temporadas Igual algo ¿Eh? Y lo ver dos Vamos a ser Sinceros Vamos a ser Sinceros Que aquí tenemos A dos Que también han sufrido Mucho Que hacer kilómetros Y no tocar pelo Desgasta mucho Y subir desde la energía Semana por semana 300 de subida 300 de bajada 300 de subida 300 de bajada Para una subvención Que casi no te llega Para subir en la cena De camino Y sin casi Eso es afición La grasa hecha Que Rafa Comió ese camino Junto con Diego Y desde que empezó Aquí no ha hecho Que disfrutaba Por sus monedas ¿No? Tenía algo Y creo que sí Tengo algo Lo tiene Lo tiene Y yo así Luchado de los que me ha gustado De las nuevas Juventudes Que nos vienen ahora Ahora yo empiezo A tener ya Oficial Con su vida Y le pido Por favor Por favor Esto que nosotros Hemos luchado Tanto a él Como a todos los demás Que nosotros Hemos luchado Porque no de caerá Y pongan de su parte Para sacarlo adelante Porque si los recortadores No ponen su pie Esto se nos va Entonces Nosotros que hemos sido Los que hemos sido Pero ellos Que son Los que son Se lo pedimos Tanto a ellos dos De corazón Como a Guairán A Guairán nos ha pasado una cosa De hecho es como ahora Ahora que el grupo trabaja A ver si lo que me dice Bueno Lo que pasa es lo mismo A la gente Que nos ha dado A todos los recortadores Que lucho por este movimiento Esta vez Empecemos la movida Y lucho por sacarla ya Bueno pues un aplauso Bien fuerte Gracias 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 Vamos con los campeones Imágenes de los Recortadores Que van a recibir La anilla de oro 2023 La anilla de oro 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 Atentos a los números Porque ahora vamos a entender Lo que decía Lo que decía Chus De que esta pareja Se lo merecía 18 concursos 5 ganados 5 segundos Y 2 terceros puestos 77 anillas Para conseguir 3.068 puntos Es decir Haciendo menos concursos Que otras parejas Ahora Sabemos hoy por qué Han conseguido más puntos Anilla de oro 2023 Y por tanto Mejor pareja De la temporada Pasada Luis Miguel Galizó Quimera Derrada Navarra Y Javier Zabalza Derrada Ahora Bueno Te explico la situación Y es que Quimera Y Javier Han ganado concursos Que dan más puntos Hay diferentes categorías De concursos Y En función de La La dificultad del ganado Y de la categoría De la plaza En los concursos fuertes Ellos han sumado puntos Y por eso Con menos concursos Han sumado más puntos Que O sea Han sumado más puntos Perdón Que las parejas Que han quedado En el segundo Tercero Y todas las demás Obviamente ¿Por qué Habéis hecho Menos concursos Contándoslo Juntos Me refiero Hola Buenas Escuchad Bueno Buenas tardes a todos Gracias por venir Bueno A explicar un poco Lo decía Víctor Me dio el día 9 de agosto En una capa En un vuelo Pues tuve una lesión Que la he llevado Arrastrando Tratemporada La verdad Que Fue algo Un poco grave Intenté Recuperarme Lo antes posible Para la goza Y tal Me infiltré El día de antes Intente salir Sin entrar Y tal Lo pudo ser Y darle las gracias A Luis Miguel Porque Esta niña Lleva su nombre Sin él Todo lo que ha hecho Él prácticamente Ha tenido que tirar El del carro siempre Y Es el que nos ha hecho Para ver Darle las gracias A él Y eso Ahora ya Vamos recuperándonos Estamos ya Construyendo el nivel Volviendo a entrenar Y tal Y cuesta Y a ver si este año Ya podemos Volver a estar al nivel Que ya te va a estar Para convertir Con otra A los compañeros Los premios En la Liga de las Anillas Siempre salen a las parejas Es decir Si no salen puntos No suman Aunque un miembro De la pareja Si que salva Quimera Mientras Zabalza Estuvo lesionado Salió con diferentes parejas Y ganó unos cuantos Que eso No le sumó Para su pareja Pero si hizo Restarle puntos A los rivales Y Como ha dicho Chus Yo también estoy de acuerdo A día de hoy Es decir En la temporada 2023 2021 Veremos lo que nos depara Pero en 2023 El recortador Ha sido El mejor De la temporada De la año ¿Cómo ha visto el año? Buenas tardes Nos agradecemos Que usted Venido A vernos Nada Agradecer Las palabras De Chus Pero yo creo Que en el momento De que empezamos La temporada Todas las parejas Nos merecemos Pues Ganar En tonalía de oro Como la de Tata Como la de Francia Luego Entran También en juego Los sorteos Que Se nos ha tomado Buenas Con Vacas buenas Y con los dos Que nos han exigido Mucho Pero eso De que Yo me lo pueda merecer Más que otros Tampoco lo veo así Lo que ha dicho Javier Tampoco es así Porque Mucho Bueno Dos horas Con el concurso El reportaba Ahí Él no podía recortar Y Y yo le he hecho Pues aunque sea Yo sé Lo que supone Para él Ir a una plaza Y eso Lo que más Que estar Llamándose A un tío Y sabiendo El potencial Que tiene él Y Lo sabemos Yo creo Que todos Pues El no poder Recortar Y Es que es Que se esté partiendo La cara ahí Por intentar Pues Ganar la liga esta Pues yo mucho De agradecer El que Lo me haya mandado A la mierda Muchas veces Que le he forzado a venir Y Luego Pues No sé Se ha dado Pues que me sentía Muy cómodo Pues con las vacas Y Tanto fuertes Como las fáciles Y Y nada Yo lo único Que me gustaría decir Que es algo Que me ha comentado Manolo Que Ahora la batuta La tenemos nosotros Los recortadores Y Deberíamos centrarnos Mucho En En dar la cara Porque la gente Que hay fuera Ya no No está pendiente De sementes Masanillas O menos Que también Pero Si te toca La banca jodida Pues habrá que Apretar los dientes Salir igual Y Hay tres minutos Para sufrir Otros días Se disfrutan Incluso Pues la más fuerte Puedes disfrutar Pero claro Hay una Hay gente Que De hecho Si estamos Ahí Gracias a ellos Que es el público Pagan una entrada Porque es un espectáculo Y Yo creo que Deberíamos De devolverles el favor Pues dando ese tipo de espectáculo Suscribo Como lo has dicho Y os voy a hacer Una Última pregunta ¿Cómo puede ser Que los dos campeones Sean De un pueblo De menos de 600 habitantes? ¿Qué porcentaje De campeones Tenéis ahí Por habitante? Es una pasada Los dos son de Rada Y Rada es un pueblo Muy chiquitín De Navarra Son los dos de Rada No había pasado nunca Que un pueblo tan pequeño De a dos recortadores Campeones De la milla de oro Es que el agua Es especial Es pequeño Pero desde la estira Y al riego Vamos a poner Los riegos Como Bélix Caéis a la marmita Y ya nos dan Un pato a la vida Eso mejor Sí Bueno Decid algo Decid algo De vuestro pueblo A ver No solo estamos Nosotros en el pueblo También hay que agradecer Yo empecé Creo que Bueno Mis padres no querían Que se hacía las vacas Que no Que eso no Y siempre a escondidas Pues iba con Luis Viva con Marandalla Con Carlos Valle También Pues con muchos amigos Que siempre a escondidas Te intentaban llevar A un pueblo A otro pueblo Que vamos a una capea Que tal Que no se entere Mis padres Por favor Y bueno A raíz de ahí Ya fuimos yendo Pero que no solo Somos nosotros dos Que igual nosotros Somos los que más benditos Estamos en este mundo Pero tenemos Más amigos Que siempre están allá A la hora de entrenar Hay que tirar de carretón Hay que entrenar Siempre Nos han ayudado Y también les agradecer Que no solo Somos nosotros Ya en algunas plazas Pero también Tienen pulso por detrás El día a día Que están Con nosotros Que Todos tenemos activados Pues cuando estamos mal Siempre tienes Una mano que apoyarte Intentar subir el ánimo Y demás Que no solo Que no solo somos nosotros Entonces agradecer Que tengamos En nuestro entorno Un pulso igual Tan pequeño Pues estamos más Más cercanos Entre todos Pero bueno Que no solo somos nosotros Que también tenemos Mucha gente vuelta Pues muy bien La mejor pareja De la temporada pasada Con nuestros dos navarros Así que por favor Danles el premio Que se ganaron En la arena Que eso sabrá Lo que se gana En la arena No se puede discutir Ahora nos ponemos seis Todos menos tú Todos menos tú Es como cuando se veis con el menú ¿Eh? Parecido Con todo Con todos todos La media Es que un día pasaba De la media También es verdad Y antes de que abandomeis El escenario Oscar Tenéis que destapar La inscripción Como campeones 2023 En este trofeo En el que se graban Todos los nombres De los campeones Año a año Quimera Quimera ya tiene uno Tú Javier Va a ser el primero Que destapes Ojalá Tenemos un problema Para encajar el nombre De Luis Miguel Galito Quimera Que es muy largo Tiene que ocupar Las líneas Pero oye Su nombre es ese ¿Ves? Ahí también Las líneas La milla de oro Que van a comer Mario González Estáis en la columna De los campeones Para eso Seguido ese trofeo Nos quedan ya solo Dos por rellenar Que no caben más caras Aquí están Todos los campeones Desde 2006 Bueno pues Abandonen ya el escenario Los campeones No, si quieres decir Algo más Por supuesto Eh, nada La carrería Ya la estamos contablando Nada pues Comunicarme profundo Este año Javier y yo Vamos a continuar Como pareja Este año Hablaré con Mario Que está en una carrera De bicis Y no ha podido venir Me hubiera encantado Que estuviera aquí Pero bueno Nada Solo quiero desear Que le respeten Las lesiones Y eso Que agradecerle Mucho a Javier Por todo lo que ha hecho Durante toda esta temporada Y que Esperemos que no Que no sea Hasta nunca Que algún día No por Esos campeones Solo van a apuntar Las anillas Pues ojalá Si lo deseáis Que vuestros deseos Se cumplan Anilla de oro Por finalizar Las gracias A Víctor A Víctor Manuel Y a Víctor Ramón Presente Big Man Wiman Batman Bueno En el mundo Ah y en el que En el que no pasa Soy Batman En el mundo Taurido Tienes muchos apodos Se me caducó Hace Casi 20 años Es el problema Que hace mucho ya De todo ¿Usted tiene quita De 82? Quinta de 82 Manolo nos saca Un año Añadas de 20 Bueno Gracias a él Porque Él es el artífice Y que es el impulsor Desde el inicio De que esto Sea posible Con su Suplemento Su sacrificio Su coste Su dinero Sus preocupaciones Y en mala gana Alguna vez Incluso discusiones Esto es lo último Que creo Que debería de sucederte Es verdad Que también Te expones mucho De cuando Ya está Para de vez en cuando Y es no de vez en cuando De vez en cuando Pero no sería yo Pero no serías tú Pues ya está Entonces Pues bueno Esa es una decisión Toya propia Pero sí que tenemos Que alabar Y agradecer Desde el otro lado De la verdad Pues que Gracias a tu labor Y tu conocimiento Porque por mucho Que algunos Que me hablas de la tinta Siempre tienes La excusa Y el rato Que te lo sacan No sé Hay que creerte Porque Porque parece que Esta gana comenzó Cuando quiso ser recortado Y sale Haciéndome el kit Don Eugenio Constanza ¿Os hacéis Todo la recordáis? Sí Con la mano en el bolsillo De una cazadora Es esto Un peligro Que veía Eugenio En la situación Y yo estaba Haciendo la croqueta Debajo de una vaca Bueno Pues sí que es verdad Que es lo que quería Transmitir Y es que Bueno Esto es lo que traen A lo largo de la temporada Es muy benito Y es realmente Caracel Y una cosa Que nos quedan los huevos Dios quiera Que esto siga Y que tú sigas Haciendo la gana Para poder hacer otro Otra piedra ¿Otra piedra de 20 años? Sí No prometo No prometo Ni yo Cuando se acabe Y se le lleve ¿No se salve de esa hora? Las térmicas a todo la lluvia Es como irán Estas térmicas a todo la lluvia Cuando se acabe Y se le lleve Eso Yo creo Ya la hemos Ya la hemos Una réplica Algo más que añadir Los dos que quedéis por hablar En vuestra última intervención Estoy deseando de ver los vídeos Estoy deseando de ver los vídeos Ya de las vacas De las vacas De la vaca Sufrir Y disfrutar Pues si ya lo hemos puesto antes Eso no nos va a salir Aprendecería Que no se los pucas Ya está Bueno eso Que dejáis la logística Una vez como estaba Por favor Don Miguel Nadie Nadie No va a hablar Si no Pues hombre Es de agradecer Que todos los años Cuenten con nosotros Para Poder un rato de arena Y este mundo Que les ha gustado A lo tanto Y como no Pues de tanto repetir Poder la homenaje De los hermanos Que tanto Suscriba De lo que Cabeza Que nos han dado Y así Que ya lo vamos a decir Ya sabemos Que es un cabezón Y todas esas cosas Pero vea Algo por lo menos Tenemos que decir De bueno No te ha quedado la lucha Que desde el fondo A fondo A fondo A ver Que queremos Y aguantos También mucho Bueno pues Gracias por haber Hecho de Entregadores De los trofeos Este año Al saber Que Ander y Yoki Bajaban Por un año Que venís Tenís que estar Entregando los trofeos Y muchísima vez De los cuatro Ya sabéis Que el aprecio Supera Con mucho La admiración Que tengo Por vosotros Como recordadores Así que Gracias Yo me doy Con En las escuelas Detrás de Pericolo Y a Noven En cuclillas Bueno Esta semana Ha aparecido En redes sociales Concretamente En Instagram No sé si En alguna red social más Pero un perfil Que se llama Anillas Barra Baja Oficial Y En nombre De Asir Y del grupo De recortadores Me pidió Si podía Hacer mención En la gala De este nuevo perfil Si lo queréis seguir En Instagram Anillas Barra Baja Oficial Este es un perfil De el grupo De recortadores Actual De los que están En activo En el que van a ir Subiendo por tenido Hablando de Cómo se desarrolla La temporada Esta mañana He compartido El cartel De la gala De las anillas Pero podéis Levantar La mano Los recortadores En activo Que estáis Allá aquí ¿Cuántos? Vale Añado algo más Obviamente No os voy a echar La bronca A los que estáis Pero si actualmente Sois más de 30 ¿En serio Puesta tanto venir? Es para vosotros Y a partir de hoy Pues me alegro De la unión De los recortadores Pero que sea Como ha dicho Quimera Pensando en el que paga Que es que Sin el que paga Ni va a caer De recortadores Es que el que mantiene Esto es el que paga Y el que paga Quizá quiera ver Una cosa distinta A la que se ve Muchas tardes ahora En vuestras manos Está Pues agua es mi Era También tiene razón Y ahora discúteselo Nos vamos Para acabar La entrega De trofeos Con Los detalles A las 12 Mejores pacas De la temporada Pido la presencia Aquí En el escenario De Eduardo Eduardo Duarte Que es el creador De todos los trofeos Que aquí se entregan Tenemos Dos Pudecos Y aparte Si queréis Porque este año Por logística Pues en el escenario Cabe lo que cabe Y estamos Tapando yo en la mesa Edu Además de los detalles De las 12 vacas Ha hecho ese trofeo Ha hecho las 6 anillas Y hace todo Lo relacionado Con la ala De las anillas Es un artista De calador Y Hay que decir Que las anillas Que se entregan A los recortadores Son una réplica Hecha por Maxi A la alma Del pitón derecho De la vaca Fucitiva Edu Un año más Estamos aquí ¿Qué tal? Bien Pues bien Bien Es verdad Y repetimos Otro año más Este año Este año No puedo hablar Con ti Porque Se le pide Pues La realidad Más importante De la historia De las anillas Y luego Pues bueno La sorpresa Que me he llevado También Que desaparece En el baño Del corral Ahora A ver si Un pollo Se ha ganado El pobre Porque el juego Que tiene por ahí La verdad Es que ha sido La temporada Más flotada De todas las que he visto Y por lo que Entonces Es que No tenía ganas Ni día La verdad Este año Que menos concurso Le he visto Y que menos ganan El tenis Y si hay una persona Que está enferma Pero no tiene ganas De ir ya A verlo Pues no sé Que vais a pedir A que paga Una entrada A ti Te ha pasado a ti La ha pasado a mucha gente Y sí me ha pasado hasta a mí Este año Lo siento Y los menos A los que menos Hay que criticar Obviamente Son a las tres parejas Que han ganado Porque esas son Las que dan la cara Pero a nivel colectivo Uff 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 Yo hablo de eso O sea El espectáculo Los genera Correcto Pero claro Que también Voy a hacer De acogado del diablo No es justo Echar la reprimiento A los que están hoy aquí Porque además De que vienen Son los mejores Pero es que estoy yo Estoy yo también aquí Correcto ¿Algún agradecimiento Vienes este año Edu? Guau Pues no sé Cómo empezar Porque este año Ya sabes que Ha habido bastante Bastante El año que tuvieras Los trofeos Una semana antes No me lo habría De que niñeramos Es que no la verdad Que hay una persona Muy importante Para mí Que es Luis Marqueta Qué joder La herida Que ha venido a mi casa A llevarme Hasta la hora Del vino A darme ideas A apoyarme Y la verdad Me gustaría Que me dieran Una presión Marqueta No, no Marqueta Sube que vas a Entrenar los detalles Este año con él No te voy a hacer A lo que quieras Buenas tardes Ya está ¿Para qué más? Bueno Empezamos En regal Vamos con el vídeo De las 12 Mejores vacas Nominadas Al trofeo Vispal Bueno Pues estas son Las 12 nominadas Que hemos visto En el vídeo Así que Los ganaderos Propietarios De estas veces Pueden subir A recoger Los detalles Preparados Para las 12 Mejores vacas De la temporada 2023 No, no No, no ¡Suscríbete! 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 creo que lo van a hacer. Brian, primera vez que estás aquí y no solo por haber adquirido para los que no lo sepan, la mayor parte del lote de los hermanos Ozcov lo ha adquirido Brian Oliva que anuncia su ganadería en nombre de hermanos Oliva pero tienes dos nominadas y una es de tu hierro. Las dos nominadas son la número 5 Frailera y la número 312 Fugitiva Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar a padecer a los hermanos Ozcov me venía a las barcas y confiera en mí porque si me lloraba no estaría aquí porque seguramente no habría hecho curso de millas. Y bueno, el número 5 el nombre que dice también es un toro que me dejaron ellos en su día y una de las mías, lleva mi hierro, pero el toro también me dejaron allá por el 2008 preparado para venir más años aquí a recoger detalles porque con lo que tienes ahora en casa te va a tocar, creo yo Bueno, pues muchas gracias a los dos por venir el de siempre no está Ah, pues ya está, pues eso Tampoco me tapo No, no me tapo, no se le invita, pero esto sabiendo al público Tampoco, ¿verdad? Pues está, que no está Os agradezco mucho a los dos por venir y especialmente a Eulogio No voy a decir qué has hecho pero sé que es un esfuerzo muy grande el que has hecho hoy por estar aquí Eulogio y te lo agradezco de corazón Por frente como Eulogio es por la que merece la pena seguir haciendo la gana de las ancillas Gracias Sí, sí Bueno, antes de que ya me mande los marchemos o lo que sea solamente hay que decir que me haces un rucho más soy señor para que me hiciera aquí a los hermanos Oscon el haber llevado a tiempo y el haber compartido plaza con vosotros Cuando yo empecé, para mí, solamente estar a la universidad era impensable Me ha tocado más compartir consejo por el trabajo, pero en Félix también Alguna vez nos ha tocado Solamente deciros eso, que mucho respeto y admiración y que como ganadero, pues se había retirado Yo nunca había pensado y una verdadera así, pues ya era terminado Pero me siento muy orgulloso de haber compartido plaza con vosotros Para la foto, coger un par Enseñad una, porque es que si no, se va a la noche Poneros en la foto, ¿qué tal? Enseñad una para que se vea vuestro hierro Quitad los pies del hierro Ok, si bien, ¿por qué el hombre? No a ti No a ti ¡Ex…! ¡Ah, que決ame! ¡Sí! ¡Sí! ¡No a ti! con ellos dos y venga, porque con esto va a terminar la entrega de trofeos, porque no hay más trofeos para la entrega, o lo vais a imaginar, de cierto, las normas que se ponen en la página, aparte de numérica, son por criterios de poner un listo en alto, si no hay una vaca que en toda la temporada que llega a ese nivel, el resultado queda de cierto, y este es uno de los años. Básicamente por varias cosas, porque las ganadoras hasta ahora han sido bestiales en el nivel que han estado, y o llegan las siguientes vacas a ese nivel, o no va a haber premio, ¿por qué? Porque sería un insulto a las que no han ganado hasta ahora, y segundo, porque es una temporada que la fuente se nos animó, pues ya lo siento, es que si encima no la podemos ver, pues no, difícil. Queda de cierto este año, esperemos, porque yo encantado de hacerlo todos los años, pero quiero ser justo también con mogoncilla, rompecoches, avispada, fugitiva, rastrerilla y Milana Segunda, casi nada. Y hasta aquí el número de consejos, pero no la van, porque en la segunda parte de la gala vamos por el reconocimiento a los votos. Hemos vendido a la cartuja por ese motivo, reconocer a la mejor ganadería de la historia de los concursos de recortadores. Ahora vamos a ver un anticipo de una entrevista, esto no es un corte, esto hicimos un premio, la entrevista extensa está todavía por hacer. Pero este es un premio a una entrevista que se va a llamar, usted contado por Oscoz, y que veremos si acaba fraguando en un proyecto que sea audiovisual, en forma de documental, contando la historia de la ganadería de los hermanos Oscoz. Después, de ver esta pieza, que va a durar un poco más de media hora, y diréis, ¡ahora, media hora! Y a veréis cómo se les hace corto. Después, subirán al escenario Sergio y Félix Oscoz, y hablaremos un rato con ellos, y estaré un poco incluida esta mano. Así que, sí, voy a quitar los micros, voy a pasar las banquetas delante para que ya estén puestas para cuando suban ellos, ya no me repalguen. Hoy aquí, en la gala de las anillas en la cartuja baja, tenemos a los protagonistas principales de esta gala. La que ha sido la mejor ganadería de la historia de las anillas, ponía punto y final a su trayectoria en 2023, y entonces, claro, por eso hemos venido a su casa, aquí a la cartuja, a hacerles un reconocimiento a la altura de lo que merecen. Y ese reconocimiento va a incluir una entrevista, una pieza audiovisual que se llamará Oscoz, contado por Oscoz. Y hoy aquí tenemos un anticipo, nos hemos venido hasta Fuentes de Ebro, a la finca El Yermo, que fue la última finca que tuvieron los hermanos Oscoz con su ganadería, para hablar con Sergio y Félix. Buenas, Sergio, buenas, Félix. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Los hermanos Oscoz. Decir los hermanos Oscoz en el festejo popular es hablar de historia, de la tauromaquia. Bueno, pues la historia sí se define historia, pues los años que hemos llevado juntos y la ganadería que ya viene de nuestro padre. Pues bueno, son muchos años lidiando con este tipo de festejos o con una ganadería de lidia. Y que bueno, pues llegó a su final, este año, el año 2023, en el mes de mayo, ya decidimos cortar por varias circunstancias. Pero bueno, ya se decidió que aquí las que habíamos llevado. ¿Cómo empezó esta aventura vuestro padre? ¿En qué año? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? No, no te he dado. Yo, vamos, la historia de mi padre es que con 22 años sustituí a Moncayola porque hubo un pequeño, una pequeña tragedia en la finca de Doña Carmen Freyle y mi padre estaba de pastor. ¿Dónde estaba aquella finca? Pues fue con el Ebro, lo que no sé exactamente si estaba en la zona de Milagro, por ahí andaba, no lo sé seguro. Y se lo agarraron en aquellos momentos unos 50 novios porque avisaba que venía una riada y no lo atendió y se ahogaron. Y yo lo despedí a Moncayola. Y bueno, mi padre estuvo trabajando como administrador y mayoral durante unos años. Y por circunstancias de la familia Freyle, mi padre se tuvo que quedar al cargo de la ganadería. Y posteriormente adquirió la ganadería en el 59. En 1959, ¿cuándo viene a la finca del Soto de la Barca? Pues yo me acuerdo que con 15 años yo empecé en los cetrones en Tudela y luego yo pues resta. Yo tenía 15 años cuando empezamos a venir aquí en Fuentes. Yo sé que tengo una pequeña anécdota ahí que me acuerdo que con mi padre marcamos el ruedo de la plaza, que es donde ha estado siempre, en el Soto de la Barca, ¿no? Y yo me acuerdo, claro, me dice, pues, venga, coge la cuerda, vamos. Y yo me acuerdo que solamente estaba hecha lo que era la salida a la plaza, ¿no? Y le decía a mi padre, papá, ¿y dónde están las barcas? Y ¿dónde están las barcas? Y pues tendría yo lo que dice mi hermano, unos 6 años o por ahí. Y ese recuerdo sí que lo tengo por abajo. ¿Esos son los primeros recuerdos que tenéis vosotros del Soto de la Barca y del contacto, los primeros contactos con la ganadería? No, yo más en Tudela, en los tetones. Me parece que fue la primera vez que monté el caballero allí, que me fui sin decirse de nadie nada, y entonces al volver el caballero con la carencia casi me tiró. Y la primera vez que yo cogí una vaca, porque siempre he sido un poco despistado cuando andaba por los corrales, que habíamos comprado unas vacas del Condé de casa, acababa vacas en mis limpias, y andaba ahí un poco despistado, y se me arrancó la vaca y la cogí. Esos son los primeros recuerdos que tengo de los tetones. En la finca de Tudela. ¿Cómo fue la transición cuando muere vuestro padre, en 1997? Porque vosotros ya llevabais años en el día a día de la ganadería, pero ¿cómo es la transición de quedaros sin vuestro padre? Hombre, pues fue, la verdad que fue duro, ¿no? Y luego, pues todo el mundo parecía que esto se había acabado ya, y sorprendió a mucha gente, pues bueno, casi. Yo me acuerdo de unas palabras del gallo padre, que dice, joder, pues le lleváis mejor que cuando estaba vuestro padre. Fue raro, fue raro porque aquella noche cuando se murió, estábamos cargando una vaca de saneamiento. Teníamos que cargar una vaca de saneamiento a las cuatro de la mañana, por ahí. Y ya nos llamó mi hermano Javier y dijo que había fallecido. Porque vuestro padre murió relativamente joven. Sí, pues con sesenta y diez años. No, sesenta y ocho, por ahí, con sesenta y dos. Yo sobre todo me acuerdo, que no sé si lo sabe alguien, o es la primera vez que lo voy a contar, pues me parece que fue cuatro días antes de morir, que tentamos un, en la plaza de Lausin, machos, que toreó Ricardo Torres en el amapolo, un novillo que luego, que he estado muchos años de ganadero. Que bueno, pues, empezó el tentadero, vino, lo trajimos allí y terminó y lo llevamos a casa. Y al día siguiente voy yo a la cama y lo veo a mi padre como muy pensativo, joder, digo, hostias, ya estaba muy delgado. Y digo, hostia, papá, ¿qué le pasa? Y me soltó, hostia, hacía años que no he visto un toro tan bueno en un tentadero. Que así me da algo. Sobre todo, hostias, me quedé sin palabras a la vida que era mi padre. Y me quedé a los tres días y ya murió. O sea, fue ganadero hasta sus últimas horas. A menos tu padre era un hombre que siempre, vamos, yo por las cosas que contaban otros, ¿no? Cuando era joven, cuando empezó el cambio de, claro, que ya tuvo que administrar la finca, ya era propietario, las primeras vacas que fue a comprar a Salamanca se las vendió el padre de Julio Jiménez, que luego con su hijo Julio Jiménez tuvieron mucha amistad. Y era un hombre que se las traía a él y, bueno, en el primer viaje que nos contaba mi padre que se las dejó a él. Y dice, chico, chiquillo, tú cuando vendas y eso a final de temporada, me las pagas y tal. Y se las traía a los tetos y es lo que contaba. Se las echaba el pastor a él y él solo se las recortaba para tocarlas un poco para luego venderlas a los pueblos. En unas facultades exageradas, ¿no? Luego era un hombre, pues, igual te cantaba un fandanguillo que te contaba chistes que te hacía unas migas, un rancho. Los carajillos eran espectaculares camperos, sobre todo, yo me acuerdo de una fiesta campera que venían unas monjas. Y, oiga, ¿qué llevan este carajillo? Pues llévate. Y un poco de coña. Uy, no sé, pero es que está muy bueno, decían las monjas. Era un hombre con mucha visión, sobre todo. Y yo creo que eso ha sido lo que nos inculcó y, sobre todo, lo que nos dijo que tuviéramos un criterio, un criterio dentro de nuestra vida de lo que queríamos, la meta que queríamos conseguir, ¿no? Que no fuéramos dando tumbos y, sobre todo, en la ganadería, la honestidad. Ser honestos, somos lo que somos y, sobre todo, pues, eso. Y no porque te envistan más o te envistan menos sacar pecho, porque es muy largo, ¿no? El que pretenda que toda su vida sea el número uno es imposible, ¿no? Con la ganadería. Pero, sobre todo, nos transmitió seriedad y honestidad. ¿Cómo era vuestro día a día? ¿Cómo repartíais las labores de la ganadería? Hombre, yo creo que un poco el éxito de esto ha sido que cada uno sabía cuál... dónde era mejor su parcela, ¿no? Y la verdad que mi hermano, pues, para tratar con los ayuntamientos y a los pueblos y aguantar y hablar mucho es el número uno, ¿no? Para mí siempre me ha costado mucho más eso. Y entonces yo disfrutaba y sacaba mucho más rendimiento estando en la finca. Hombre, a lo largo de los años, al final, pues, cuando acabas ya tu vida como ganadero, ¿no? Echar marcha atrás y la verdad que hemos hecho un equipo cojonudo. ¿Os hubiera gustado hacer lo que hacía vuestro hermano? ¿Cambiar unos papeles? No, 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 no se piensa, no se piensa. Y bueno, de hecho, pues, sitios cuando uno no se puede partir por la mitad, ¿no? Pues había sitios que tenía que ir Sergio, repetir, pero al final siempre tenía que estar uno en el campo. Y el que a lo mejor me tenía que doblar era yo porque no es que fuera mi función. La dinámica del día a día ya con nuestro padre, pues, la verdad que a mí me gustaba tratar con la gente, joder, con mi padre me gustaba observar las vacas en las capeas, me gustaba seguir la evolución de los animales y nadie dice, me gustaba el jiji, jaja, era ese ambiente, ¿no? Hemos sido afortunados, yo creo, Sergio, a una conversación. Hemos sido, o sea, de haber vivido en una casa ganadera, de haber aprendido de un gran ganadero, de haber disfrutado de nuestras vacas, el reconocimiento, no se busca reconocimiento, lo que pasa es que tú tienes metas de cada día ser mejor y, joder, a todo el mundo nos gusta que nos enviestan las vacas, ¿no? No hay ningún ganadero que eche vacas para quedar mal, eso es, vamos, no cabe en el empresario del ganadero. Pero, la verdad, hemos sido privilegiados, yo creo que sí. ¿A ti, Sergio, la labor comercial no te interesaba? Para nada, es que aguanto un poco. Igual que a mí no hacer agujeros, que los hacían, no sé. No, pues, bueno, las alambres, y los, y, 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 Sergio, bueno, mucha gente ha visto la finca del Soto y ha sido obra de Sergio Guaquera de Yermo. Si no hubiera sido por él, desde luego, ni la finca del Soto no hubiera visto como estaba. Es que aguanta tanto como aguanta él, no, es que a mí se me nota rápidamente que, que no aguanto. ¿Qué es una vaca brava? ¿Qué es el concepto de bravura para vosotros? Sobre todo que tenga corazón, que muchas veces ves que, aunque no ha estado bien, pero que ya ha querido matar a alguien, ¿no? No sé, como te lo explicaría yo. Yo mi definición de, en el festejo popular, ¿eh? Porque el festejo popular no es una lidia de 15 minutos. Es una lidia que los animales, mayoritariamente las hembras, los machos es más corta la vida, ¿no? De festejo popular. Son 10 años de vida de media, al borde de 14 o 15 salidas al año, o algunas más. Más. Tienen la criatetando durante su época de crianza. Yo creo que para mí la palabra que me define lo que es un animal es el corazón, de corazón de embestir, de año a año superarse. De esos cambios que pegan ellas también. Desde la edad de novilla vaca, nosotros siempre hemos dicho que en nuestra casa hasta los 7 o 8 años una vaca no se centra, ¿no? Y así lo ha, o sea, siempre llegamos a muchas vacas, ¿no? Yo creo que la clave es saber para qué cosa es cada mejor cada vaca, ¿no? Porque tú por, yo siempre lo comparo con los atletas, ¿no? Tú puedes coger al mejor de 100 metros, que es el mejor del mundo, y lo pones en una carrera de 1500 y es uno más. Entonces yo creo que la clave es saber en qué cada vaca, qué es lo mejor que puedes hacer. Recortadores, los caderos, o lo mejor de los recortadores, para la capa ya no vale, o al revés. Es saber dónde tienes que echar cada vaca. Yo creo que no hay vaca mala ni buena, sino la adecuada en cada momento, ¿no? Siempre he dicho, al final somos ganaderos, hacemos nuestra selección, pero luego hay que tener la habilidad de, o la capienza, o estar el día a día de saber qué animal meter en cada momento y en cada salida. O sea, no es lo mismo sacar una primera que la octava, no es lo mismo que hacer una salida repetida a la final, en las capeas. Yo creo que el ganadero de los festejos populares tiene que saber muy bien lo que tiene entre manos para colocar a cada animal en su sitio, que tengan corazón, superarse y ver que pasan los años y ahí están, y ahí están. Y claro, al final, pues como todo y como noto las personas, los años de experiencia de trabajo te hacen dosificarte, te hace tener una actitud que a alguno le dicen, no, es que manse o no, es que la vaca sabe cuándo marchase, cuándo yo vuelve, que es muy difícil. Ya que estamos en la gala de las anillas, vamos a darle importancia especial a los concursos de recortadores. ¿Qué ha significado para vosotros hacer tantos concursos durante tantos años y ser el número uno de las anillas y el que era la referencia a la que todos los aficionados y ganaderos miraban? Bueno, yo, dentro del festejo populares lo que me ha gustado ha sido las anillas, porque yo siempre he dicho que pues para saltarinas, para rostraderos siempre ha habido, pero lo más difícil para sacar una vaca, para mí lo más difícil ha sido sacar buenas vacas para recortadores y la verdad que es lo que más me ha gustado a mí. Bueno, a mi hermano sí que siempre ha gustado las anillas. Yo que pasa que las anillas, la verdad que te han dado mucha visibilidad a nivel del festejo popular. La repercusión de Zaragoza, igual que los caras, pero las anillas han dado mucha repercusión a nuestra ganadería y la verdad que hubo unos años muy buenos de retos hasta que el punto de inflexión fue saneamiento, fue salir de la finca, fue reducir cabezas de ganado porque nos tuvimos que acoplar en año y medio, vamos, en un año, ese mismo año nos lo dejaron trincar, o sea, nos querían cerrar en agosto, no nos dejaron correr en el pilar y ese mismo invierno fue el saneamiento y a los tres meses la cogía mi hermano que le faltó un chiste, ¿no? Bueno, no era su obra, ¿no? Pero la verdad que las anillas nos han dado visibilidad. Teníamos un mayor número de vacas, por lo tanto mayor reposición y tal, y claro, en esto pues con mayor número más posibilidad que te salgan las vacas anillas. La verdad que la ventaja de nuestras vacas es que duraban mucho, y te daba tiempo a que vayan subiendo gente joven, ¿no? Y mi hermano pues le gustaba mucho el concurso y siempre, pues, yo le digo, a las veré, ¿no? Digo, yo no estoy viendo todos los años, porque sí que la verdad que para las anillas probamos y también, depende de las plazas quieran, también trabajaban de una forma u otra, pero la verdad que para sacar vacas para las anillas es bastante complicado, es bastante complicado. ¿Qué defecto no le perdonabais a una vaca en las anillas? Que se piden, que se piden. Como yo, por ejemplo, cuando a un ganador se le cae una correa de toros, ostias, duelen, pero ellos no tienen la culpa, ¿no? O cuando están toleando que cogen y han estado muy bien y se marchen o se piden, yo la vaca, los recortadores, pues igual, eso sí que no se lo aguanta ninguna. ¿Os han condicionado alguna vez los recortadores que vacas a echar a un concurso? Buah, ni te cuento las veces. Y en épocas. Y ahora... ¿Pero les hacíais caso? Pues algunas veces un poco y otras veces como si hiciéramos caso y no hacíamos caso, siempre discutiendo. Yo siempre les he dicho, vosotros vais a la vuestra y yo voy a la nuestra. Porque muchas veces yo os decía, joder, echas alguna vaca nueva, pues no sé, dejadla un poco respirar, dar un poco de sitio. Claro, ellos van a meter en ello el contra más mejor. Me da igual que la vaca esté bien o esté mal, ¿no? Entonces, pues cuando os toque alguna pepa o alguna de eso, pues os aguantáis. Con los recortadores había gente que... A mí me ha tocado estar entre la empresa y mi hermano. Claro, yo miraba por la empresa y digo, ostias, a menos cuarto no puedes aquí pegar un petardo de que te digan los recortadores que se cuadran o salimos tú y yo a recortar, ¿no? Y claro, dices, oye, pues vamos. Y al final lo que pasa es que el don dinero manda, ¿no? Claro, recortadores. Y pues siempre las parejas que han estado en las dos o tres primeras posiciones, pues quieren vacas más o menos todas igualadas. Claro, mayor probabilidad de que ganen ellos el premio con... Y bueno, eso ha sido siempre el rifirraf, el dinero, ¿no? El dinero, pues, ante la actitud de unas vacas que, que realmente, las vacas tenían mucho peligro, mucho peligro. Y ahora dicen que sí, hay vacas con peligro, pero antes que la marinera, que la marinera y con recortadores muy buenos y en puntas. Que ahora lo mismo que tienen, ¡eh, que está poco de punta! Y digo, pues sí, me la ha salido... Vamos, de hecho, yo a lo mejor creo que tanto los rocaderos como las anillas, las anillas de los rocaderos y la vaca de los que están en puntas, hoy por hoy están en puntas, verían malas cosas de diferente forma. La mejor vaca de vuestra casa de la historia de las anillas. Es que ha habido muchas, ¿no? Para mí la que más me ha llegado ha sido la positiva, la 728. Esa sí, y la verdad es que el día que la tuvimos que matar, no quise ni verla subir al camión. Yo a mí no me gusta hablar de la mejor vaca, porque al final es un concurso con 10, 12 vacas. Bueno, pues dime unas cuantas. No, sí. Y yo, por ejemplo, te voy a decir unas vacas que... porque las buenas y las... Hablamos de anillas ahora, ¿eh? Sí, sí, no, 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 de anillas, claro. Siempre dices, la más española, ojalá, la... Yo qué sé, pues tiene que ser los dos años de las 628, bueno, los tres seguidos años, que el primer día nos querían matar, nos pusieron de vuelta y media, que mierda vaca, que no sé qué, no sé cuántas. Aguantas el tirón, y yo como ganadero, este lo estaba pasando más fatal, porque además tuvimos mala suerte, que la vaca metió la cabeza en la tronera, y joder, a la mejor pareja que había en ese momento. Claro, y cuando la vaca salió con poca fuerza, claro, hagan el concurso para llevarse la pasta. Es que es así de claro. Y yo creo que nos pusieron, y claro, todos esos hachazos que te pegan... Yo lo he tenido muy claro. Mi mamá marchaba cada viaje, cada sofocón, pero yo miraba un poco más para adelante. Digo, no te preocupes, que el que ríe último ríe mejor, porque cuando tú estás consciente de que lo que estás haciendo es el camino acertado, buscas tus metas, esto es cuestión del tiempo de toro. El mundo del toro, el toro pone a todo el mundo en su sitio. Siempre se ha dicho. Y la vaca puso a todos esos sitios. Por ejemplo, la última, me parece que fue con Mario y la anterior con Diago y Diego. Fueron espectaculares. Pero ostias, una virada, una 122, que tenía un peligro sordo, que tembraban... Tres llevamos. Venga, pues hacemos el concurso entero. No, pues tenía la 89, el 718, la 636, la vispada que la tuvimos que quitar de los concursos porque tuvo una época. Que no es que, pues la época de la pubertad, que fue empezado, y la vaca sí que realmente era la más fea andando por la plaza. Y luego hacía cosas raras. Pero ya cuando cogió su edad, que se hacen mayores y estabilidades, la vaca, bueno, fue lo que fue, ¿no? Y muchas otras vacas. En la 86, aquella burraca que tenía un corazón exagerado. En la 38, la 38 era la vaca para el concurso de anillas, que es que hacía vibrar. Porque se dejaban llegar, pero escápate. Pero en el centro de la plaza. Pues cada vaca en su momento, y el grupo de vacas es lo que trae al final una ganadería a triunfar. No solamente... Pues claro, tienes 12,89 y tienes 12,628. O tienes 12... ¡Apague, vámonos! Veamos. 628, Fugitiva. Yo ya te digo, es la que me ha... Es que era espectacular. Solamente cuando salía de los torridios que iba a 3.000 por hora, luego las rematadas que pegaba y el corazón que tenía, es que esa era una vaca muy espectacular que a todo el mundo le gustaba. Ya no estamos hablando solo de anillas, ¿eh? 472 avispada. De lo que hizo en su vida entera. Pues una vaca... Una vaca que... Que joder, pues se probó para las anillas. La noía bien. Hubo un momento, pues, que me dijo, oye, vamos a quitarle los concursos. Me acuerdo aquel día que le pasó a... Que él fue a Pedro, el de Onda. Le pasó por encima a Nejé a los Caballeros. Y aquel año se quitó ya. Desde que aquel año dijimos ya... La salida la tuve muy fea. Y... parecía un camello. Era fea la vaca. Pero... Yo me la... Pues nada. Me la llevo yo por las tierras del Ebro, me la llevo a las Cápeas. Y me acuerdo un día que íbamos a un concurso. Estaba abartando. Y... El rollo de mi hermano. Ahí con la lista... Y yo, mi hermano, le digo... ¿Quién va a ir tú o yo? Bueno... Vamos a llamar. Cojo yo, a mala leche. Llevo la vaca. Me parece que le habíamos sacado un huesca ese. Pero hemos salido de un huesca de cojones que está por ahí. Y estaba abartando. Cojo la vaca. Y... Y esta vaca, ¿dónde vas? Y... Bueno... Esos cambios de impresiones que teníamos nosotros de vez en cuando, ¿no? Un poco más altos, un poco más bajos. Y digo... ¿Quién va a ir al concurso? ¿Vas a ir tú? Y yo... ¿Pues a ver tú? Pues yo me la llevo. Y aún... Hasta ahora... Aún estoy esperando que me diga cómo... Como estuvo... Que me preguntara cómo estuvo la vaca. Y digo... Pues ya se jodea que no lo vaya a decir. Y no te vayas a enterar allá. Y... Hasta ahora, hasta las fechas... Aún no me ha preguntado cómo estuvo la vaca. Ya lo sabía él. Bueno, al minuto lo sabía porque... Pero yo la veía que podía ser su momento. Porque la vaca ya había cogido edad. Y la impresión que a mí me daba... Como ganadero que en la sanidad no podía hacer ni. Y bueno... Y aceptamos. ¿Habéis llorado alguna vez... Por algo de la ganadilla o por alguna vaca en concreto? Yo por dos. Por el 628 y por la 461. Hubo un momento que... Estaba un poco delgada. La metimos. Y yo veía como cada día iba perdiendo, perdiendo. Y la verdad es que por esas vacas sí... Sí que lloré. Pues yo lloro muchísimo. Muchísimo. Me decían este perro. Y lloro mucho. Mucho, mucho, mucho. Porque me han tocado más ir a escapeas. He visto vacas matarse. Vacas romperse los pitones. Vacas cogerlas. Momentos de... Duros. Y los de... Lo del saneamiento. Pues bueno... Pues como ganadero ves que estas circunstancias... No quieres que llegue y te lo llegan. Y al final... Y ahora como la ganadería me decían... Pero no te da pena. No te... Claro que me da pena. Lo que no vaya diciendo. Porque... No... Claro que me da pena. Joder. Hostia. Somos lo que somos por los animales de Lidia. Por nuestros animales. Por nuestras chicas que decíamos. ¿No? Y joder. Y... Y tener que acabar de esta... No tener que acabar de esta forma. ¿No? Tener que cerrar el ciclo... Eh... Conscientes de que... Bueno... Mi hermano ha llegado suelta para orar. Quiere descansar. Y... Y necesitamos descansar. Y más que necesitamos descansar es que... ¿Hacia dónde va esto? Es muy peligroso lo que está pasando ahora. Con la ganadería. Eh... Y ahora que me puedo permitir el lujo de mandar a la mierda. Cualquier momento. Antes te tenías que... Que sujetar mucho porque... Porque el negocio lo... Lo consideraba. La verdad que... Que hacia dónde va el ganado de festejo popular. Es muy complicado y muy peligroso. ¿No? Pero sí. Yo lloro mucho... Muchísimo. Hemos llorado mucho. Es normal. Son... Son muchos años de convivencia. Eh... Con animales. Ahora tenemos aquí la maleanta. Que la vaca morirá de vieja. Después de que hemos venido... La hemos dejado en casa. La vaca tiene 19 años. Yo la conocí con 5 años. Son 14 años abajo. Son muchos años de vida continuamente. Viendo... Cada año. A ver si pare. Y a ver si se queda una cría. Que no le pase nada. A ver... Nos han dado de comer. Y la verdad... El respeto que nosotros hemos tenido por los animales. Pues al fin y al cabo... Ellas... Son los que nos... Han dado... Y los... Y lo que somos ahora. ¿No? Ellas han dado todo por... Por nuestra casa. ¿No? Y al final... Nosotros nos hicimos de vida a ellas. Por eso... Yo lloro mucho. ¿Qué le dirían los Sergi y Félix... De 1997... A los Sergi y Félix de 2024? Esa la primera. Y luego haremos el ejercicio al revés. Pues chico... Yo... No le diría nada... Por lo bonito que es esto. Es descubrir... El día a día, ¿no? Bueno... Yo en el 97... La juventud... Hablándolo con otros ganaderos... Hemos vivido la época bonita de los festejos populares. Yo ahora estoy hablando con otros ganaderos... Que van a seguir la ganadería porque tienen sus hijos... Porque están muy bien y tal... Pero lo que hemos vivido nosotros ha sido una época bonita de... De pasión por el ganado. Bueno... Ahora... A lo que viene... Uff... Está muy complicado... No... Los ganaderos en sí van a ser muy poquitos, ¿no? Además... Lo bonito de los ganaderos es que... O lo que hemos tenido nosotros... Que antes lo he comentado... Hemos visto... Hemos... Con todos los problemas que hemos tenido en la ganadería... Realmente que hemos tenido muchos problemas... Y nos hemos salvado por la campana... Es que hemos sido capaces... De... 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 De orientarnos... A lo que iba a venir, ¿no? Y de prepararnos... Nos hemos tenido suerte... Yo creo que la suerte no existe... Existe el trabajo... Y lo demás viene por delante... Y sobre todo con la ayuda de la gente que ha estado en nuestra casa, ¿eh? Y eso no hay que olvidarlo... O sea... Podemos ser tan importantes nosotros como... Pero toda esa gente que ha estado alrededor durante todos los años... Es que han aportado muchísimo para bien... Otros ha habido... Para mal... Muy mal, ¿no? Pero bueno... Eso se olvida y punto... Pero son épocas distintas... Y había que adecuarse, ¿no? Yo creo que así ha sido... El problema es que esto ha cambiado tanto, tanto, tanto... Que... La verdad es que al principio te divertías... Ibas a ir a un pueblo y estabas ilusionado en que la tarde salía bien... Y es que ahora... Yo últimamente estaba aburrido... Igual te daba quedar bien en un pueblo o hacías una tarde buena... Que al año siguiente no sabías si ibas a volver, ¿no? Y sobre todo el trato con la gente, joder... Y sobre todo los ayuntamientos... Que te reconocían tu trabajo bien hecho... Ahora igual la que quedes bien... No, tu obligación es quedar bien... Pero... Total que no resulta para nada... Porque sea el año que viene igual otro más barato... Pues... Ni se acuerdan de lo que has hecho... Ni se acuerdan de nada... ¿El Sergio del 97 le avisaría de algo al Sergio del 2024? Le diría... ¿Pero qué lista has ido dejándolo ahora? Y al revés... Los Sergi y Feliz de ahora... ¿Cómo hablarían con los Sergi y Feliz jóvenes? ¿Con todo lo vivido ya? No sé... ¿Cómo habéis aguantado tanto ese día? Claro... ¿Cómo habéis podido llegar hasta aquí, no? Y después de la pandemia... Ha sido... Yo sí que he observado... Fíjate que estamos a cuatro años atrás de la pandemia... La gente ha cambiado... O sea... El esfuerzo... La profesionalidad... La seriedad... No vale... Y de hecho... Ya pues... Mi hermano... Pues eso... Se jubila... Y tomamos la decisión... No tenemos relevo generacional... Yo me encuentro mayor para esto... Me encuentro muy mayor... Y una parte fundamental... No me reconozco como ganadero... Ahora en estos momentos... Y aquí en Zaragoza... No digo ni en Navarra... Ni fuera de la comunidad... Aquí en Zaragoza... No me reconozco como ganadero... Bueno... Pues hasta aquí... Este anticipo... En la gala de las anillas... De... Lo que... En un futuro... Va a ser un bonito proyecto... Que será... La entrevista... OZCOZ... Contado por OZCOZ... Que... Lo acompañará... Un proyecto audiovisual... ¿Cómo le decimos a la gente que... Va a merecer eso la pena... Sergio Félix? No... Simplemente... Pues... Los aficionados que nos hayan conocido... En nuestra trayectoria... Pues querrán ver un... O querrán escuchar... Pues cosas que normalmente no se escuchan... Lo que ha sido pues... Pues nuestras discusiones... Eh... Por... Por animales... Lo que... Pues la forma que hemos tenido nosotros... De seleccionar... Las cosas que nos han pasado... Que mucha gente... Eh... Ni lo sabe... Es que el saneamiento... Riada... De fuera es muy bonito... Pero el día a día... Y las cosas que te pasan aquí... Es completamente diferente... Son 365 días al año... 24 horas... Y... Y esto no es un trabajo... Es una forma de vida... Que te tiene que acompañar la familia... Y es muy complicado... Conjugar este trabajo con la familia... Es muy complicado... Porque la verdad... Es realmente... Es tu pasión... Imagínate en otros vacas... Con 10... 12 años de vida... Que nos han dado... La fama... O... O... La posición... De nuestra ganadería... Que por un saneamiento... Se tengan que ir... Por una riada... Se nos hayan ahogado... Sabes que esas cosas... Pueden ocurrir... Pero... Son... Hemos convivido... Muchos años... Con... 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 Con nuestra ganadería... Y... Y... Esto no es un trabajo... Nosotros... Pues bueno... Al final de... 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 De la vida... Lo hemos comentado con Sergio... Hemos tenido mucha suerte... Y gente que nos conoce... Y dice... Pfff... No sé... ¿Cómo habéis aguantado? Otros ganaderos... No se lo hubieran hecho... Nosotros hemos intentado... Tirar para adelante... Porque teníamos afición... Porque nos gusta... Y porque nos han echado una mano... A los amigos... Que cuando animoneritaron... Estaban... Y la verdad... Pues... Pues... Pues una vida de ganaderos... O ganaderos... Simplemente ganaderos... De Lidia... Esperaremos... Pues ansiosos... A que vea la luz ese... Ozcoz... Contado por Ozcoz... No sé... Pero... Y si no para nosotros... Nos quedará... Jajaja... Este es el antípico del... Ozcoz... Cuentado por Ozcoz... llevamos idea de hacer una entrevista infinitamente más larga, que obviamente habrá que verla por capítulos, porque se puede ir a diez horas tranquilamente hablando de vacas con estos dos pedazos de ganaderos. A ver. Hay que subir ya. Sí, probad a ver si se os oye bien, os tendréis que acercar el micro a la boca. ¿Estáis? El micro a la boca, que si no, no se os oye bien. ¿Hasta aquí hemos ido? ¿Cómo estáis? Bueno, primero, simplemente me toca romper el vídeo, ¿no? Bueno, yo te voy a agradecer a todos los que estéis aquí, por supuesto, a la organización, Lindan, Dani, todos vosotros que estéis aquí, pues bueno, acompañándonos en este momento, que la verdad, nos confió lo que se lo pensó, ¿no? Y también, antes de venir el vídeo, se me ha olvidado, y antes de que pasen, además, a la gente, a nuestra familia, que he enseñado simplemente, nos han tenido que aguantar, de verdad. Así que, Dios, desde luego, nunca hemos aportado lo que nos lleva hasta ahora. Bueno, la verdad que, como ha hecho hoy, agradezco sobre todo a todo el mundo que ha venido, y no podía ser en un sitio casi espinal, pues en un sitio casi momento como este, en casa, con los usuarios de reportadores, que es lo que me ha gustado a mí, y estar rodeado, pues, de gente, sobre todo a los que he visto, están gente tan lejos, y estar aquí, pues, estoy de atrás, me preparando mucho. A mí es que me gusta que encajen todas las piezas de los puzzles, y que se quede todo el puzzle ya, todo hecho, también. No, rarito es que es mujer. Pero, Dios mío, esta entrevista ha sido de plano ganadero. Hemos hablado de lo que han sido los hermanos of God. Arrancó esa entrevista, la primera parte, hablando de vuestro padre. Yo no llegué a conocerlo, murió en el año 97. Pero, ¿creéis que la ganadería de los hermanos of God, y vosotros como ganaderos, hubiérais sido los mismos sin esta persona? ¡Aplausos! El profesor Sergio Gregorio Ozcoz Gracia y Jesús Félix Ozcoz Gracia. ¡Pasó los diólogos o gollo! Y aquí está, doña Begoña Gracia. ¿Hubiérais sido los mismos vosotros sin esta mujer? Sí, yo creo que sí. A mí lo que diría que no me gusta más en una vida como la que hemos ido a ver, ¿no? Mi madre aportó muchísimo. Cuando el primer teléfono, la cartuja que llamaban, que tenían que ir a los catereros, los que aquí la que no teníamos, con la cartuja, ¿no? Las mentiras que decía mi madre a los ayuntamientos. Begoña, que ese tercer año no me han dicho que se han pinchado el camión. Fue parte de un mandato muy fundamental de nuestra casa con mi padre, que él estuvo ahí hasta el último momento, y yo era una mujer de rastro, hasta el final. Muy bien, yo, vamos, de esas supermercidades de decir que si tal, somos lo que somos los grupos de lo que venimos y nos fuimos a partir. Pero sumó también a la ganadería, desde su parcela. Toda la familia sumó la ganadería, toda, y los amigos, después. Pero un ganadero, como no ha sido nosotros, con todos los puntos y todas las contras, dos hermanos, que encima no eran nosotros. Me acuerdo, cuando fallece mi padre, nos van hasta septiembre de ese año. ¡Buah! Y se repartía la ganadería, y en el campo, a posteriori, nos hemos jodido. Y la verdad es que nos hemos jodido, porque desde el 97 hasta el 2023, a mí sí nos ha habido historia, ¿eh? Se ha quedado jodido. No, la verdad es que te voy a contar una neta que no va a saber nadie, que cuando decidimos ya, entre toda la ganadería, vinieron unas personas a comprarme mi parte, para quedarse con mi hermano, ¿no? Bueno, lo que hemos hablado cincuenta veces, hemos discutido cincuenta mil veces, pero empecé con él y terminé con él. Y así fue eso. Sí, me he venido. Bueno, cuando pasó todo, y por circunstancias tomamos la decisión, a los pocos días, bueno, el primero que vino fue para ver no llevar, y yo puedo, sin me permitís vosotros, parte de la ganadería, y digo, pues, ¿qué mejor cerca de casa, con gente conocida, la gente más maravillosa, sus padres, su hermano, que fue de la ganadería, y por circunstancia, bueno, ahora está él. Y eso, uno de nosotros, mucho valor, con mucho corazón. Y luego, yo creo que vino, varias personas, conmigo de la casa, oye, nos compro la parte de mi hermano, te quedas tú de gerente, y le dije, yo, el pece con mi hermano, y me acabo con mi hermano. Es otra, yo no entendía, lo diría así. Bueno, eso fue con el camarado, bueno, pero es un poco, me da hostia, ¿no? con marrones, que ahora te mando esta vaca, y luego te mando la otra, que le explica más la cinta, para que no se la quite, que ahora me cambia la vaca, que ahora, oh, que estoy yo en el pueblo, y tengo que cargar estos marrones, lo que es un poco sacerdad. Es que se lo diga atrás, a Mario, a Mario con la marrón, en Caratorral. No, era en Caratorral, y era en Caratorral, y era en Caratorral, y la maracara, la 146, la maracara, hice un nudo, y era la que se lo pudo quitar, Mario puso un cable, y le puso la roca, y yo le dejo los lazos preparados, todo bien, perfecto, porque, una plaza con arena, pero un suelo debajo, y yo lo que entendía, era que, cuando antes se la quitaran mejor, para que la vaca no sufriera tanto, y llegara, y claro, Mario se me arranca, y claro, Mario unos tirones a la cinta, porque la vaca le pegó otra vez, y se me puso Mario en el coño, que he puesto la cinta, y tal, y eso que subo al corral, y yo la vaca, y digo, no sé quién estaba corrando, como no se estaba Dani, y yo, Dani, a ver a ti, y subí al corral, pero no lo leo, que este cabrón la ha tolado, y la ha tolado la cinta, encima, por cientos euros de premio, fíjate, Mario casi, con un cuchillo le iba a quitar la cinta, y atarra con dos, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Otra vez, ya que a mí los hombres, una vaca, bueno, no va a ser una excusa, pero bueno, será, sin una justificación, no, escucha, y vamos a Castillo, lo va a justificar, sí, y entonces ya, con la pañalesa, y el 67, que era para las anillas, pues la vaca había salido de una lesión, y estaba roja, y yo, bueno, si sacan el 67, se la van a comer, y yo, bueno, pues, puse al 67, y la pañalesa, salió la vaca, y todo el mundo, la pañalesa, no va a dejar todo el mundo, respetándola, casi no va a tocar, pero la vaca cumplió bien, y luego ya, cuando salió la verdadera pañalesa, con otro número, que no la conocían, sin lo de pegados, tío, bueno, esto es un poco, que pasan a lo largo de la vida, ¿no? A veces los barreros, los tenemos que defender, los tenemos que defender, porque, bueno, pues, a lo largo de, en estos barreros, con los recontadores de anillas, pues lo que decía, yo estaba entre el empresario, que era el que me tenía que pagar, mi hermano, no lo opino que no, nosotros gritando, a la que me voy, a la que vengo, y cambia esta vaca, pero bueno, ha sido el que yo recuerdo, pues un poco, unos años, a la que decías, pues bueno, unos años han sido mejor, la de, la coincidencia, de recontadores, de generaciones, ¿no? Yo, la verdad, que me quedo con la generación, de, que nos tocó, y nos tocó, cursos ahora, aparte que, a lo mejor también, te ha sido un poco la genia, y es lo que más recuerda, con más interés, es complicado, es que es complicado, ponerse delante de esas vacas, que ahora no las echamos, porque no, las echamos porque, porque, a ver, como verdadero, ahí está la vaca, siquiera que la recorte, y el que no, pues que se quede en casa, ¿no? Y la verdad que, que complicábamos mucho, la quita los recortadores, pero bueno, era un tiro de afroja, que todas las temporadas, te venía, ¿no? Vamos a poner, vamos a poner ahora, una pieza, en la que van a salir, todas las vacas, nominadas, que habéis tenido, desde 2006, en la liga de las anillas, sois la ganadería, que más de largo, tanto en nominaciones, como en el grado de vacas. ¡Gracias! 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 21 vacas diferentes, y 70 nominaciones, en 16 temporadas, la 2023, no la vamos a cortar, aunque, una con vuestro hierro, todavía, ha sido nominada, vuestro mejor, recuerdo, en un concurso de recortadores. Bueno, yo, cada uno en su época, bastante, teniendo un recuerdo, que en la final, en Zaragoza, con Mario, con el 68, también fue espectacular. 2014. Félix, tu mejor recuerdo, o Mario, lo que quieras decir, vamos. Yo, ha habido recuerdos, pero, ¿dad por el morro, aquí, en el marco, la vispada? Toma, ahí está. Ojo, que disteis por saco, entonces, y digo, bueno, pues me la voy a llevar, y fue, toda la idea de eso, de que, luego le di dos premios, y no, no vinisteis a buscarlo. Eso. Bueno, ahí, hay esa motivación, además, que has tenido más, bueno, ya sabes, que en toda la realidad, es que dos humanos, no te digo, bueno, ya es malo, en este caso, el malo soy yo, el malo soy yo, en este caso, pero bueno, no pasa nada. pero la verdad que, es que hay muchos más aquí, hay otras que hay con el mejor, la verdad, la verdad es que la plaza de todos, el Zaragoza y el Perú, ha habido con cursos muy emocionantes, y con cursos que hay moráfiles pequeñas. A mí lo que más me gustaba, es cuando podíamos sacarlo, a la cama de las familias, cuando descubríamos, y era aguantar esos chaparones, como me pasó con la 628, ¿cómo no lo escribió? Sí, hermano. ¿Y lo sabía, no? La 628, ¿cuándo sacó de morir? 2010. ¿Qué es eso? A mí siempre me ha gustado, mi hermano, pues eso, te amas o focones, porque, si vas a un concurso, bueno, estaba con el teléfono, que había preguntado, y a mí, y sobre todo, ver, cómo callar las bucas, porque estos tipos, al final, nosotros, las hemos visto en hacer, las hemos cuidado, las hemos limado, y al final, pues, pues, tienen su final, ¿no? Algunas veces, no suerte, que han muerto en casa, otras, sangre, en el camino, pero a mí, uno que más de los cursos, era, sorprender, sorprender, un año, y estaba aún al salido, una vaca, y esta copo va a comer, y luego tenías a los, a Curioso, tenías, oirán, otra de las cosas que, que va a echar de falta, son las broncas, oirán y mi hermano, oirán, fíjate, te has adelantado una pregunta, que vais a echar de vino, espectacular, que vais a echar de vino, y yo, había, en el periodo de las anillas, ¿no? Y lo que más nos gustaba, era sorprender, porque las buenas, estaban ahí, sabíamos, pero que cada año, te fueran saliendo, y te preguntar, y cada vez, iban los veteranos, a los jóvenes, ojo, sában, que se levantan, a los chavales, hasta que se daban cuenta, que sí, que no, habían pasado dos minutos, y te cago en la leche, son los veteranos a los jóvenes, ¿no? Pero bueno, cosas así, pues que se, era el día a día. Vamos a hacer la vaca idea, que ese ejercicio, ya lo hicimos el otro día, pero no lo hemos metido, en la entrevista, la vaca idea. A ver, de físico, yo creo que pondremos, la 89, de físico, luego de corazón, la 78, de raza, la 420, de mala osquire, de mala virgen, la viscada, y de espectacular, la 728, creo que sería la vaca idea. ¿Y a esa quien sale? Estos saldrían también. Edu, Dani, podéis ir subiendo. Sí, ya está acá. Porque claro, ¿Puedes? Sí, puede, puede. ¿Hacemos de muleta? No, si me ha asombrado, Dani. Ya verás, con qué brío, y qué gargo, subía las escaleras. No pueden ser los dos, que Edu, y Dani. y los detalles que quiero que sean simbólicos, porque todavía este año, y creo que seguramente habrá una temporada más, hay vacas nominadas por la estrella. Ya no son vuestras, pero hay vacas nominadas por la estrella. Y como si no, no sería yo. Por todos esos azulejos, que no habéis venido a buscar algunos años, os hemos preparado dos azulejos, con la que es vuestra última vaca nominada, que salió allá por mayo del Yermo, fue a quinto, y es la número 312, fugitiva segunda, que mantiene la estrella, y estos son los azulejos, que os hemos preparado como de taller. Y claro, todos los estudios, señor presidente. A ver, sí. No, no, bueno, sí, foto, foto, claro, foto. Sí, cuidado, esa me parece que es la que no se tiene. El azulejo que se vea. A ver, por tamaño, no es gran cosa, pero es lo que simboliza. También os digo, que por tamaño es más grande que lo que os dieron en Zaragoza. ¿Vosotros creéis que ese es el detalle que os ponéis después de toda una mina de calladeros? ¿Y después de que venís presentar a su mano? ¿Qué? El de Tarazona, qué bueno, aquella vaca de vestida, que no habéis venido a buscar la bispada del año anterior, ganaba el año siguiente la fugitiva, la tienes tú feliz en casa, la fea, y encima hasta quedó maja. Es que no sabe hacer cosas feas. Vamos a ver, la verdad que reconozco el tema de casi, bueno, Sergio, unos años más que yo, pero casi 50 años de una ganadería, y mirando atrás, pues, para los niños y con la familia apoyándote, levantándote, cayéndote y levantándote, ¿no? Yo no soy un consolar de reconocimiento, porque al final haces tu labor y la haces como ganadero. Y lo que buscas al final es que te vistas en las bancas. Se agradece, la verdad que se agradece y al final, más que por nosotros, por toda la gente que nos ha acompañado, por toda la gente que ha sufrido por nosotros y por todo con nuestra familia. Pero, yo no podría dormir esta noche si el reconocimiento a la Casa Azcó, que son chulos, pero solo dos ampulejos, yo no... Se me cae la cara de vergüenza. Cuando se hace un homenaje y un reconocimiento, hay que estar a la altura del homenajeado. Muchos de nosotros nos aficionamos a las anillas gracias a vuestras vacas. Han sido 40 años en la helipo. Nunca nadie ha tenido tantas vacas y tan buenas tanto tiempo como vosotros. Nadie ha llegado al nivel durante tantos años. Es por eso que hoy aquí hemos venido a vuestra casa para daros un reconocimiento a la altura de lo que habéis sido. Azcó ha sido historia de la tauromaquia. Azcó ha sido la mejor ganadería de la historia de las anillas. Aplausos Cuando yo empecé a ir a vuestra casa que entonces era el soco de la barca bueno yo no ya estaba pero la sede era el soco de la barca no había una cabeza de secar. La primera creo que fue la canina y era todo calaveras. Por eso este detalle tenía que ser una calavera por los cuernos de vuestra mecologa la que más te ha gustado siempre. Esos son una réplica un cráneo con la réplica de los cuernos de la fugitiva y en la inscripción de la tabla aparecen vuestras caras la F la estrella OZCOZ mejor ganadería de la historia la lista de todas las vacas que habéis tenido nominadas y especial atención a las cuatro galácticas la 718 Mogoncilla que fue la mejor vaca de 2006 número 89 Rochecoches mejor vaca de 2010 número 472 Amispada mejor vaca 2012 y 2013 y mejor vaca 2014 y ya Rocheo Amispada porque el premio a la mejor vaca se llama Rocheo Amispada en honor a esa vaca que figura en el cartel ya lo ganó una hermana suya en el número 628 fugitiva este es el reconocimiento a la mejor ganadería de la historia de las ángeles que fue la mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!